Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan todos los viernes a esta misma hora. El Bombazo de los Viernes, una costumbre nacional e internacional que entra desde ahora y para siempre para en contacto de sus hogares, directamente de sus hogares. Cójala, cójala, estamos en vivo, está llamando el maestro Llebera y hay que atender esos asuntos. Sí, yo te llamo, muy rápido hermano, buenas tardes. Ah, perfecto, perfecto. Estoy con un amigo aquí. Ay, se cayó ya. Bueno, ya yo le llamo, más tardecito. Bueno, estamos aquí con un artista ya colocado en el gusto popular dominicano. Le llaman Rafael, con su nombre de pila, pero no es que se llama Chú, no le dicen ese apodo, no le dicen Chú, le dicen el cachapo de la bachaca. El cachapo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, una vez más agradecido de estar con ustedes compartiendo en su programa tan visto en todo el mundo. Estamos conectados por la plataforma, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Y ya ustedes saben. Y ya ustedes saben que las mujeres de ahí ya se salen con una ropa que parece que fueron a la tienda y no le vendieron nada. Bien sexy. Sí, muy sexy. La mujer es un sexy de nacimiento, pero a veces ponen más sexy. ¿Qué usted hubiese hecho si se encuentra al momento de nacer por allá con Eva? ¡Wow! ¿Qué le hubiese hecho usted a Adán? ¿Era toda la misma perdejada? No, no, no le daba en mente a nada. ¿A nada? Aunque no había pecado. Y tampoco iba a estar con esta modalidad de que hay que rasurar, es un asunto. Sino que ahora en Tito hay unos rasuradores y una foto, uno monte, uno monte, una montaña y una azura. No, eso no iba a ser necesario. Bueno, ¿cómo andamos con su agenda artística a nivel del país? Va muy buena, gracias. Va muy buena. Sí, está mejorando, porque ahora ya hemos visto las noticias, el protocolo del COVID por provincia. Por provincia. Se ha ido cambiando, se ha ido bajando. Sí. Y las autoridades están midiendo dónde pueden ir abriendo. Correcto. Abrieron el Distrito Nacional y la Antagracia. Sí. Bueno, el gran Santo Domingo que tiene a Boca Chica, La Caleta, Pedro Gran, tiene aquí a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Alcarrizo, por los testaludos de la población de no ir a vacunarse, estamos todavía bajo el asunto de las medidas. Ahora, terminan de llamarme del Ministerio de Salud Pública y me dicen que solamente aquí en Buenos Aires, maestro, solamente aquí en Buenos Aires, en un perímetro que no abarca 600 metros, van a haber de manera simultánea siete puestos de vacunación, incluyendo nuestra fundación. Ya. Siete puestos de vacunación que a partir del lunes arranca, eso es para vacunar a la población rapidito así para que podamos entrar a esa medida que está disfrutando el Distrito Nacional. ¿Usted sabe qué? Eso merece un aplauso. Sí, a partir del lunes, pues ya la gente que nos está viendo, que son del entorno de Buenos Aires, aquí en la calle 12, número 9, estaremos ya en nuestra fundación Sensación con el propuesto de vacunación, donde ya la gente pueda venir a vacunarse contra COVID-19. Y hay que recordar a la gente, doctor, que eso es gratuito. ¿Gratuito? Eso no se paga. Sí, correcto. Porque la gente puede acudir sin miedo, eso no mata. Eso es así. Hay gente que en Dominicales que ha dicho que se murió de una vacuna. Sí, correcto. O sea, que no tenga miedo. Y hablando de salud, Maestro, una planta medicinal curativa que sirve para evitar las infecciones y otras enfermedades, ¿con qué nombre designamos a esa planta? Bueno, el nombre que le designamos, que lo convertimos en un nombre artístico, es el cachapo. Cachapo. Es decir que el cachapo es una planta medicinal que sirve para curar. Sí, sí, yo descubrí después que un amigo me puso el nombre artístico, el cachapo, quería saber el significado, porque por lógica, el nombre que uno lleva tiene que saber. ¿Por qué? Porque es de la ciencia. Sí, claro. Entonces, me puse a leer en el diccionario y la palabra cachapo, yo le puse el símbolo de el. El cachapo. Ajá, para no llamarme solamente cachapo, que es la planta. Señora, sí, señora, que usted es el cachapo, ¿no? Sí, no, no. El cachapo. El cachapo, ya, después que investigué, que es una planta curativa, medicinal, que usaban los indígenas, aquí en el país. Aquí en el país. Sí, entonces era una planta que servía para ellos curarse las inmunidades. Y se escribía con C o con la K, con la cual usted se domina el cachapo, con K de kilómetro. Con K de kilómetro yo me puse el nombre. Muy bien. Para hacer un tín. Y a ellos era con C. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, lo único que varía ahí es la K. Sí. Pero entonces ese cachapo, que sirve para curar enfermedad y otras infecciones, con esas canciones que usted ha grabado, usted ha curado muchas enfermedades del corazón y del alma, o usted ha enfermado a muchos del corazón amargado, bebiendo, destrozado por el amor de una mujer. Bueno, mira, hay diferentes vestidos. Hay personas que escuchan canciones con sentimientos como esa que yo canto y amargo, y se amargan con un dolor tan grande y profundo cuando quieren una mujer. Pero hay otros que se amargan como con rabia, cuando no la pueden conseguir, que se enamoran por dentro. 15 años pidiendo amor y la tifa que no, que no. No sabía nada. Ahí, ahí. Entonces, eh. I'm crazy. Siempre, siempre, doctor. Papá Puma, saludar. Bueno, saludos le manda al cachapo, ese artista, intérprete de la música urbana. Papá Puma, 27, víctima de un accidente que por poco pierde la vida en esta semana que pasó. Papá Puma, junto con otra chica familia, se accidentaron en aras nacionales, cerca de ese lugar ahí, donde lo batió una guagua del transporte público. Y él, para salvar el pellejo, pues tuvo que abalancharse, o sea, una pared ahí, y ahí lo tenemos con un brazo roto en tres lugares, y lo tenemos con una rodilla ahí, con una herida bien profunda, que según información en un reportaje que hicimos de él, va a tener que se ha intervenido quirúrgicamente, pero sobre todo lo lamentable es que la jovencita, una de las jovencitas que andaba con él, murió, falleció. La jovencita, tal vez no llega a unos 20, 23 años, y perdió la vida. Así que desearle a Papá Puma 27, que en este momento está en sintonía con nosotros, que está desde Yamasá, en su hogar, viendo esta transmisión, que se recupere rápido, porque de verdad que un muchacho joven, con mucho talento, y que necesita estar en... Lo más importante que fue lo que nos apreciamos de Papá Puma es que tiene mucha fe y creencia en Dios, y sobre todo un profamilia, o sea, ama a su madre, su entorno, y eso para nosotros es de mucha importancia. Y sagrado. Y sagrado, sí. Yo lo conocí aquí a Papá Puma, y nos juntamos aquí, y vimos el apoyo que usted le ha dado en su trayectoria de la carrera, fue un muchacho humilde, con mucho talento, y... Escúcheme, vamos a ver, hello. Buenas. Sí, déjame ponerte un contacto para que te atiendan. Pero bien, sí, un hombre con mucho talento, y deseo de lograr sus sueños. Sí, sí, sí. Y el trabajo es bonito, es un trabajo curado sano. Sí, sí, sano. Sí, sí, que es importante. Que Dios siempre siga sufriendo y que tenga pronta recuperación. Y sagrado, usted tiene muchos años de experiencia en el ambiente musical. Sí. Y ha vivido muchas etapas, igual que yo, de la vida artística dominicana. ¿Qué le parece a usted el fallecimiento del caballo mayor Johnny Ventura? Bueno, no solamente para mí, sino para todos los dominicanos y extranjeros que conocieron su música. O sea, fue una pérdida interparable, vamos a decir, porque ya no va a volver. Correcto. Nos agarró de sorpresa, y no esperábamos que nuestro Johnny Ventura siga ahí así de repente. Pero hay que estar preparados para esas cosas. Sí, correcto. La vida lleva y el día se va. Se decían que venían los tres, luego Siguién para acá, para este programa. Y que él había llamado a Papagüira, inclusive en un momento yo estuve presente al lado del Papa cuando hablaron de eso. Pero no se llegó a materializar la presencia de él aquí, porque lo sorprendió este tipo, la muerte. Sí, sí, sí. Y no se pudo hacer realidad su presencia. Sí, pero en verdad nosotros, lo que vivimos esa época, no de ese inicio, pero yo, por ejemplo, que nací en el 59, ya a los 7 años yo me daba en Merege. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y siempre escuchaba la música de Johnny Ventura, y un fiel seguidor de su trayectoria, la vida entera. Johnny era bueno en todas las áreas, pero yo digería más, me gustaba más, escuchar más a Johnny en el bodero. En el bodero. Muy buen boderita. Un boderita de primera. Sí, que no se destacó mucho ahí, pero llegó a cantar mucho bodero. Sí, muy bueno. Gente, amor, pero usted tiene un tema nuevo, sonando. Sí, claro. ¿Y cómo se titula ese tema? Hay amor que vuelva. Y, o sea, ¿a quién se lo escribió? A la Jeva. ¿No? Usted sabe que hay muchas personas que cuando quieren mucho a una mujer y se les va, se quedan doloridos. No, 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 no. ¿Usted hace que pide? Pero espérase, espérase. No, 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 pero espérase, 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 espérase. ¿Usted me está diciendo que usted está abandonado? No, no yo. Ahí que a... Yo ya estoy en serio. Que cuando quieren mucho a una dama, y quizás por alguna circunstancia de la vida, piden esa dama, queriéndola, eso es la luz. Entonces, hay hombres que dicen que el hombre no llora, pero entendiendo como sea. Aquí no se llora, pero ¡ay! La gente le está gustando bastante la canción, entonces es un trabajo de promoción de todo el medio de comunicación, la discoteca. está tedioso ahora en la promoción del hotel de los discos está complicado porque anteriormente había las asociaciones de dj usted iba con su caja de cd por un lado y el otro lado un sobre amarillo que es reforzable y se sentaba ahí entregaba el sobre y el tipo de nada decía dj toma suena eso la discoteca y ya usted sería para la calle y eso se acabó no todavía hay asociaciones que son serias y cumplen con ese trabajo y cumple si hay muchas que son muy responsables bueno ese fue de los creadores pero creo que ahora por ejemplo ese fue el segundo lo que pasa es que yo conocí esas personas eso presidente de asociaciones dj yo siempre lo visitaba y era muy eficaz era muy eficaz porque a los primeros cumplían con el trabajo tienen ese deseo que se le pegaron un producto pero aquí en el barrio hay un muchacho que amigo mío llamado maclaine habían creado un producto un proyecto allí cuando la música de mambo estaba en su pleno apogeo le llamaron galgo mambo al proyecto y grabaron un tema que yo puedo decir con testimonio que vi en brooklyn en un carro en un carro con altavoces y ese tema me dio tanto pete y fui a sancretóbal y allá lo encontré fui por acá y allá lo encuentro el tema le decían el viajero el tema de ello y entonces quien tenía a ese grupo era el miguelito águila y tenía ese muchacho lo tenían mucho de aquí de barrio lo tenían allá arriba metido pero resulta que los muchachos porque se encontraron sonando entonces hicieron lo que han hecho otros artistas y es que se le han amotinado al manager al manager se le han amotinado al manager que han comenzado a pedirle uno dentro de su cotización un asunto que a lo mejor el fulano no está en condición de cumplir con eso y tiene y entonces como tan sonado pero no saben que quien no tiene sonado ese de la gente baja la cual le van a sacar los temas de la licor de gallia etcétera y ya está sepultado es el artista no va a ver por un poco si uno al principio no buscando ayuda para tu carrera artística encuentre una persona que compre en tu talento invierte tiempo sacrificio dinero después que tú te encuentras un poquito algo no piense en dejar esa persona o de pedirle el vivir porque la promoción es fácil de dar ese movimiento con dinero necesita mucho gasto y mucho sacrificio sobre todo está andando en horas de la noche llegando a su vida metiéndose en esa discoteca y sobre todo que dichoso el manager que no termina siendo alcohólico porque toma de que toma esa fría y siéntate aquí y metiéndose a ver bájate una fría sale y ahí para otra discoteca a hacer lo mismo y cuando viene la bella el tipo está alcohólico de tanto día está en la discoteca brindando fría y compañero bebe fría bueno mire que hacía yo este es una pequeña anécdota si pequeñita como yo lo tomo me estoy tomando este vino porque es lo único que yo dijera como un licor que me lo tomo diario pero no toda la semana yo siempre le decía a los dueños del licor que me decían toques un plato porque es un wiki yo le decía pópalo para llevar y yo llegaba a mi casa hasta con 6 7 wiki a la casa yo digo yo no tomo pero tampoco es bueno hacer el desayuno que te quiere brindar ese gesto le decía no pero pónmelo por ahí para llevar concho de caramba que desde cuando lo tomas cachato que pasó en su vida no yo una sola vez un primo mío en una discoteca me halló un trago yo lo tomaba yo tenía como 18 años y ese trago fue para yo a las hermanas no sé que fue lo que le he hecho no se me puso loco yo tenía como 60 pesos de bolsillo que eran muchos para eso yo trabajaba en Inéspe aquí en el estado de Paragué sí 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 y y el elcherito que yo comí en ese mes yo lo regalé todo ese mes si no me había dicho que contento y borracho y me llevaron a la casa y yo dormiendo veía el mundo dando vuelta la casa entera loco la mente entonces yo le dí a la mamá mía el otro día y que fue lo que ahí me pasó ¿Quién fue el que me trajo para acá? Dice, muchachos, tú estás loco Ese humo que tú te dices Digo, no, pero que el primo mío me dio el trago Y con ese trago yo Acabé mi noche Y dije, no tomo Una vida Sí, así, así Un día me visitó Un bachatero que vivía cerca de mi casa Que grabó el caballo El caballo blanco De Bolivia Esperanza De Bolivia Esperanza El Yacuna era Porque vivíamos compartiendo casas Yo tenía mi oficina ahí arriba Y se fue a decirme Dice, mira el maestro Lo que me llegó Ustedes se imaginan que yo que se haya tenido Veinte años menos ¿Qué yo voy a hacer con esto ahora? Una residencia norteamericana Partió Duró como un mes y pico De esa pela ¿Por qué iba a buscar? Si una plata pago o nada Creo que yo era un 10 mesito en Puerto Rico ¿En Puerto Rico? Sí Y retornó definitivamente El pueblo sorprendió la muerte ahí Y lo que a él más le dolió Fue no haber tenido la oportunidad De que esa residencia le hubiese llegado Con una juventud Para él poder explotar su carrera en el extranjero Sí, un buen cantante Un buen cantante Un buen cantante Va ¿Usted ha pensado alguna vez Quedarse en alguna de esas naciones Para darle vida a su carrera artística? ¿Ven que la vida aquí es difícil Y complicada Para pegar una artista Para que brote hacia el mundo? ¿O usted ha pensado alguna vez emigrar Y hacer su mundo en otra nación? No, emigrar no Yo actualmente tengo Como